Madrid, 15 de julio. Europa Press, el piloto español Tony Boe, Repsol Honda, se alzó con la victoria este domingo en el Trial GP de Francia, sexta prueba de un mundial que domina el catalán después de su cuarto triunfo. Ha sido una carrera muy dura, íbamos con mucha presión. Nos ha costado ir cómodos, ya que hemos luchado mucho y hemos dado el máximo con la apuesta a punto que teníamos, indicó Boe. Ha sido una carrera en bastante altitud, con lo que había una dificultad añadida que gracias a vivir y entrenar en Andorra, cada vez gestionamos mejor. Es una victoria muy importante para el campeonato, añadió. Boe amplió su liderato en el Mundial de Trial 2018 al sumar la cuarta victoria de la temporada y ahora cuenta con 13 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Geroni Fajardo, Gas Gas.